El edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, más caro que en zona exclusiva, Peralta Fósil y Martínez Pérez, PRD. Villahermosa, Tabasco, 13 de septiembre de 2012. Los legisladores perredistas, Juan José Martínez Pérez y Juan José Peralta Fósil, ratificaron su postura al criticar el excesivo costo del inmueble adquirido por el órgano electoral, incluso más caro que zonas exclusivas hoteleras y residenciales como Tabasco 2000, y por tanto exigieron se aclare de una vez por todas el procedimiento de compra-venta para empezar a deslindar responsabilidad por la vía civil, administrativa o penal contra los responsables. En ese sentido, Martínez Pérez señaló que se acuerda la evaluación, el edificio no corresponde a lo que marca el avalúo, pues se maneja que es un edificio de primera clase cuando en realidad hay que darle un vistazo por dentro para percatarse de que es una mala obra de construcción. Se ven muy claro los asentamientos que tuvo el edificio en el lado derecho, hay partes que se quebraron. Los pisos no están completamente trabajados según el cobro que se hizo por metro cuadrado, incluso hay un nivel que no tiene piso y hay múltiples desprendimientos en diferentes partes, si fuera nuevo añadió estaría evaluado en no más de 17 millones de pesos. Creo que a partir de ahora el avalúo va a bajar y nosotros vamos a trabajar en ello. Es un edificio que tiene desniveles donde hay encharcamientos de agua. Dijo que en su momento hará llegar a la primera comisión inspectora de Hacienda el avalúo que de manera personal mandó realiza del inmueble, para que quede establecido en la Cámara de Diputados que no debe autorizarse el manejo de esta cuenta pública porque no cumple con las condiciones y nosotros la vamos a reprobar. Por otra parte, su homólogo Juan José Peralta sostuvo que son evidentes las fallas estructurales y no es posible que los integrantes del Consejo Estatal no lo hayan advertido a tiempo, por lo que está claro que no lo hicieron con la debida responsabilidad que requiere una compra de esta naturaleza. El martes el Instituto Electoral estará en condiciones de emitir el dictamen para poder allegarnos la mayor cantidad de elementos técnicos y poder tomar una decisión conforme a derecho, para que, si hay que fincar responsabilidades contra los consejeros electorales, lo hagamos debidamente soportado, enunció. A simple vista continuó el inmueble no reúne las características de seguridad necesarias para poder funcionar, y eso, yo no lo vería como un vicio oculto, sino que está a la vista y creo que no hubo seriedad ni irresponsabilidad en la adquisición, por eso no nos temblará la mano para actuar conforme a derecho.